Hola mis amigos de Mundo TV, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video, veremos cómo han cambiado los personajes de la serie de televisión de la NBC, La Familia Ingalls, luego de 50 años. Sabremos sus nombres y edades reales, les mostraré cómo se ven entonces en 1974, y qué les pasa ahora en el 2024. No olvides darle like y suscribirte al canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la serie La Familia Ingalls en la actualidad. Michael Landon. Es conocido en la serie como Charles Ingalls, es el esposo de Caroline, a quien amaba mucho, siempre tuvo una relación fuerte con ella, y juntos formaron una gran familia. Fue un actor, escritor, productor y director estadounidense. Protagonizó tres exitosas series de televisión en la cadena de NBC como Bonanza, La Familia Ingalls y Camino al Cielo. Lamentablemente falleció el 1 de julio de 1991 a causa de un cáncer de páncreas. Y así es como Michael lucía a sus 54 años. Karen Grassley es conocida en la serie como Caroline Ingalls, era la esposa de Charles Ingalls, una mujer de buen corazón y una madre cariñosa que no soporta los conflictos. Es una actriz estadounidense tras la finalización de la serie La Familia Ingalls, siguió actuando en Tetar, y es cofundadora de la compañía de teatro de Santa Fe, de la que además es directora artística. Karen nació el 25 de febrero de 1942, y así es como luce a sus 82 años. Alison Arngrim es conocida en la serie como Nellie Olison, era la hija mayor de Harriet E. Nells, una niña mimada, bastante malcriada, y todos los niños la odiaban por ello. Es una actriz estadounidense. Se convirtió en uno de los rostros más conocidos a nivel mundial, por su actuación en la serie La Familia Ingalls. Tras la cancelación de la serie, apareció puntualmente en algunas series y películas. Alison nació el 18 de enero de 1962, y así es como luce a sus 62 años. Lindsay y Sidney Greenbush son conocidas en la serie como Carrie Ingalls, es la tercera hija de Caroline y Charles Ingalls. Son dos actrices estadounidenses, gemelas idénticas, que alcanzaron una enorme popularidad en la década de 1970, en la famosa serie La Familia Ingalls. Tras el final de la serie, Sidney intervino en una película llamada Hambone and Healy, y Lindsay, hizo una aparición en un episodio de la serie, Matt Houston. Nacieron el 25 de mayo de 1970, y así es como lucen a sus 53 años. Melissa Sue Anderson Es conocida en la serie como Mary Ingalls, es la hija mayor de Charlie y Caroline Ingalls. Es una actriz estadounidense-canadiense, ganadora del premio Emmy. Ha participado en series como Bewitched, Chips, La Isla de la Fantasía, y otras más. Melissa nació el 26 de septiembre de 1962, y así es como luce a sus 61 años. Catherine McGregor Es conocida en la serie como Harriet Oleson, es la madre de Nelly y Nancy Oleson, y la archienemiga de Laura Ingalls. Fue una actriz y bailarina estadounidense. Debutó en la gran pantalla en 1954, con un pequeño papel en la prestigiosa película, La Ley del Silencio. Ha participado en series como Love of Life, Mannix, y otras más. Lamentablemente falleció el 13 de noviembre del 2018, a causa de una neumonía. Y así es como Catherine lucía a sus 93 años. Richard Bull Es conocido en la serie como Nell Soleson, es el esposo de Harriet y copropietario de Oleson's Mercantile. Fue un actor estadounidense. Pese a su trayectoria, se forja sobre los escenarios. Su presencia posterior fue más destacada en el cine y sobre todo en televisión. Participó en series como Viaje al Fondo del Mar, Mission Imposible de 1966, Bonanza, y otras más. Lamentablemente falleció el 3 de febrero del 2014, a causa de neumonía. Y así es como Richard lucía a sus 89 años. Jonathan Gilbert Es conocido en la serie como Willie Oleson, es un aficionado a la comida, travieso y mimado. Es un actor estadounidense de la televisión retirado. En la actualidad, es un reconocido experto y profesor de medicina tradicional china. Jonathan nació el 28 de abril de 1967, y así es como luce a sus 56 años. Kevin Hagan Es conocido en la serie como El Dr. Irán Baker. Es un amable médico y veterinario, quien presta sus servicios en Walnut Grove y sus alrededores. Fue un actor estadounidense, quien contó con más de 130 series televisivas, que avalan su gran trayectoria profesional. Lamentablemente falleció el 9 de julio del 2005, a causa de un cáncer de estómago. Y así es como Kevin lucía a sus 77 años. Víctor French Es conocido en la serie como Mr. Edwards. Es un hombre bueno, pero problemático, que vivía en las montañas, y conocido a la familia Ingalls, mientras vivían en la pradera. Fue un actor y productor estadounidense. Se hizo conocido al protagonizar la serie Autopista hacia el cielo en 1984. Lamentablemente falleció el 15 de junio de 1989, a causa de un cáncer de pulmón. Y así es como Víctor lucía a sus 54 años. Matthew Labiortov Es conocido en la serie como Albert Quinn Ingalls. Es uno de los primeros niños adoptados por los Ingalls. Es un actor estadounidense. Ha participado en series como Una Mujer Bajo la Influencia, Lou Grant, Camino al Cielo, y otras más. Matthew nació el 8 de diciembre de 1966, y así es como luce a sus 57 años. Melissa Gilbert Es conocida en la serie como Laura Ingalls. Era la segunda hija de Charlie y Caroline Ingalls, y quien prefería pescar o jugar béisbol. Es una actriz, productora de televisión y escritora estadounidense. Conocida por prestar su voz a Barbara Gordon en la serie de televisión animada Batman. Melissa nació el 8 de mayo de 1964, y así es como luce a sus 59 años. Dean Butler Es conocido en la serie como Almanzo James Wilder. Es el esposo de Laura Ingalls. Es un actor, productor de programas de entrenamiento, deportes y documentales canadiense-estadounidense. Después de finalizar la serie, la familia Ingalls interpretó a Jeff Moondoggi en la serie de televisión The New Gidget, y al padre de Buffy, Hank Summers, en la serie Biffy the Vampire Slayer. Dean nació el 20 de mayo de 1956, y así es como luce a sus 67 años. Y cuéntame, ¿quién fue tu personaje favorito, y qué cambio te sorprendió más? Déjame tu respuesta en la sección de los comentarios. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le dé like, y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo TV, y espero que tengas un hermoso día.